Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido. Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido. Buscando tu paz me pierdo, y aunque me pierda la sigo, casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido. Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido. Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo Casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido Al cerrar los ojos siento que aquel momento lo vivo Al abrirlo te presiento y nada veo cuando miro Al abrirlo te presiento y nada veo cuando miro Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo Casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo Casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido Te vivo con una nube que me tapa las estrellas Más como la espuma sube tu silueta en la mar bella Más como la espuma sube tu silueta en la mar bella Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo Casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo Casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido Yo te busco y no te encuentro, pero te llevo conmigo, casi apenas te recuerdo, pero tampoco te olvido. Gracias por ver el video.